hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito día gente te voy a dejar en el comentario fijado unos enlaces para que vayas y los cheques hay un concurso de un piloto legendario hoy les voy a hablar de un tema bastante simple y complicado a la vez antes de entrar al tema me voy a centrar en estas armas y en los modos pasivos y en este robot como ejemplo porque con el Fafnir sucede casi que lo mismo ok gente fíjense la jugabilidad yo les he dicho que el juego se está colocando más complicado la jugabilidad ya no es la misma la jugabilidad gente es eso por lo cual tú te enamoras del juego cualquier juego te gusta ejemplo puji mobile te gusta pues lo competitivo si jugar disparar ser preciso un headshot bueno muchísimas cosas que hacen vida en ese juego si en este juego la jugabilidad en ligas bajas es hermosa tú te vas enamorando de luchar contra otro robot armas simples cohetes metralletas poco a poco vas subiendo de liga y te vas consiguiendo quizás escudos a ansil escudos aegis y llega un punto en donde te das cuenta y te haces la pregunta ¿qué le pasó al juego? ya no es lo que fue hace unos meses atrás y te das cuenta que la jugabilidad te afecta tanto que de ser divertido pasa a ser algo bastante triste te destruye muy fácil y bueno poco a poco no te dan ganas de jugar eso es lo que está pasando a muchísima gente y les voy a explicar con este vídeo el por qué ok tenemos en un principio se colocó esto en los módulos pasivos como una alternativa para mejorar el desempeño de tu robot pero lo que realmente significa esto es tener una ventaja no es tan mal que hayan ciertos atributos o ventajas pero deben de ser lo suficientemente balanceados pequeños para que no dañen la jugabilidad para que no haya esa diferencia entre quien no lo tiene y quien si lo tiene no dañe la jugabilidad en pocas palabras en un principio nos entregaron algo muy básico un módulo pasivo que aumentaba el daño 10% luego vino esta este concepto de un 25% más de daño no funcionaba igual había que perder vida para que se activara bueno de verdad que uno dice estaba más o menos interesante pero ya hoy en día gente con esto me hace preguntar a mí hacia dónde van estos módulos ya no se centra en una sola ventaja sino te da distintas ventajas y es preocupante porque ya tenemos la unidad balanceada que te da dos ventajas y si vemos esto te está dando tres ventajas más daño hasta 80% atenuación de defensa y también te da un poco de durabilidad que puedes recuperar ok ustedes van a decir no pasa nada pinceladas esto no afecta la jugabilidad pero que sucede con el que no lo tiene que sucede con el que pierde un robot que le ha costado bastante llevarlo a nivel 10-11 en un solo ataque ahora imagínate perder un titán completo con un ataque de estas armas estas armas tienen la habilidad de congelar que cuando te congelan recibes 20% más de daño tengo la marca de la muerte y tengo estos dones que te paralizan para que no puedas escapar y tiene dos microchips que te aumentan casi 40% de daño cuando utilizas el módulo activo ok fíjense esto es un gameplay con la cuenta de youtuber porque tengo acceso a muchísimos nuclear amplifiers y lo he estado testeando lamentándolo mucho como tengo acceso a esto pues en un principio a mí me gusta mucho ver cómo funcionan las cosas para ustedes me ven jugando con esta cuenta quizás no voy por balizas quizás me ven atrás simplemente quiero probar cómo funcionan las cosas he probado este módulo como por tres días con distintos robots y he llegado a la conclusión de que daña completamente la jugabilidad completamente la jugabilidad es demasiada ventaja y si lo ocupo un nuclear amplifier y le coloco más módulos de daño como el termonuclear es demasiado es abrupta la ventaja por aquí alguien me dijo en los comentarios pero bueno el hog es un mata titanes y tiene que hacer eso gente el titán es lo más complicado para un free to player subirlo a nivel máximo ya es bastante con los nerfeos y balances que le hacen a los titanes como para que también inventen módulos pasivos que tengan como consecuencia la destrucción de un titán en un solo ataque eso es lo que a mí me preocupa la jugabilidad yo leo sus comentarios a veces no los contesto porque bueno sé que están llenos de frustración y yo los entiendo pero si les doy este análisis para que ustedes todo el mundo ligas bajas, ligas medias y ligas altas se den cuenta que bueno esto está afectando muchísimo al juego está afectando muchísimo al juego y no debería ser así lamentándolo mucho acá ya saco el hog fíjense utilicé el hellburner y luego saqué el hog porque estoy probando el hog con estos módulos poco a poco a medida que haces daño se va cargando el nuclear amplifier si por allá ustedes ven allá dice un porcentaje va subiendo ya voy por el 20% y así sucesivamente ok 80% será que marca mucho la diferencia bueno tú mismo te puedes dar cuenta si de repente tienes un titán y te lo matan de un solo golpe tú dirás qué injusto es esto qué injusto es el juego pero si tú lo tienes es decir tú tienes el hog equipado como yo lo tengo en este video tú vas a decir wow qué bueno qué bueno funciona qué bien funciona de verdad que me encanta pero de allí el vacío entre quien lo tiene y no lo tiene y la jugabilidad la gente se va la gente dice bueno no vale el esfuerzo porque la economía del juego no está bien pilotos módulos pasivos ahorita tenemos los drones próximamente esto de las naves espaciales todo demanda más recursos más AU y la economía es la misma gente prácticamente estamos ganando lo mismo en AU quizás un poquito más un poquito más que no marca mucho la diferencia antes mis amigos me decían oh me compré este módulo me gané 4 mil me gané 5 mil de oro jugando siendo bueno ya no sucede mucho eso ya la gente dice juego 5 o 6 horas al día y el esfuerzo no vale la pena ya en este punto tengo casi el 80% fíjense ser 77 y comienzo a hacer un daño absurdo es un daño totalmente absurdo con estas armas ojo no funciona así con todas las armas sino con estas armas yo ya sé que esto va a ser nerfeado pero mi pregunta es ¿cuántos pilotos se van a ir del juego por culpa de esto? he allí lo que me preocupa a mí porque bueno yo hago videos tengo patrocinio pero también soy consciente de que si esto sigue así con este camino módulos super chetados pues tarde o temprano la gente se va a cansar de ser destruida tan fácil y se va a ir del juego me preocupa eso porque bueno bien o mal a mí me encanta este juego así que este feedback se lo voy a dar también a Pixonic pero se los voy a explicar a ustedes fíjense como ese shell le partí los escudos con dos simples ataques ni siquiera las lanzallamas hacen este daño tan descomunal fíjense ese bendito eso que está volando allí es un titán él cae lo agarro lo paralizo porque este me da un paliza y fíjense el daño que hago simplemente daño con las armas calculemos que haya tenido 300 350k de daño en un solo ataque no le veo sentido a eso gente de verdad que es bastante bastante negativo para la jugabilidad que el juego siga introduciendo estas cosas con tanto porcentaje de ventaja si 80% es muchísimo el juego debería de pensar en el impacto en los drones en los otros módulos pasivos en la combinación con también con pilotos porque los pilotos también te aumentan el daño y debería ser consciente de que todo eso está súper desbalanceado y daña la jugabilidad que piensas tú de esto piloto dime dime que piensas te has topado con estos con estos robots como el que te estoy mostrando que te mata de un solo ataque en otro video simplemente no lo voy a mostrar porque pues no le veo mucha necesidad pero jugué con un Fafner y jugué con un Hawk con estas armas nuevas y le coloqué un nuclear amplifier a uno le coloqué al Fafner le coloqué dos other units y al Hawk le coloqué dos termonuclear reactors solo utilicé esos dos robots en el mapa canyon y me hice casi 5 millones de daño cambiando destruyendo paralizando a todo el mundo de verdad que dije yo esto no es tener jugabilidad esto no está bien esto no está bien déjame tu opinión en los comentarios gente y nos vemos en un próximo episodio voy a seguir testeando todo esto para pues darles a ustedes feedback de el impacto que tiene en la jugabilidad y balance del juego se les quede gente bye bye